Hace mucho, pero mucho tiempo, las brujas cayeron en desgracia y fueron prohibidas por las leyes humanas. Uno de esos días, a casa de Monja Vante, bruja y mujer poderosa, llegaron dos pequeñas niñas que fueron abandonadas a su suerte. Dicha mujer las adoptó con los suyas, ofreciéndoles un hogar y la posibilidad de heredar la estirpe de una poderosa familia de hechiceras. Y mientras unas conseguían hogar, otras fueron perseguidas por la ambición y fortaleza del destino. Las dos niñas crecieron hasta convertirse en jóvenes señoritas, mismas que al cumplir 15 años tendrían la posibilidad de obtener sus poderes. Pero eso no sería tan fácil, porque el destino y sus mismas metas personales las estaban encaminando por otro rumbo. Ah, pero nadie. Y cuando digo nadie, es nadie. Nadie puede huir a su destino, porque lo que pasó, pasó entre tú y yo. Y por si no me acuerdo, no pasó. No, digo, bueno, el chiste es que aquí, en esta mansión, sí pasó. Y pasó así. Soy la más bella, la sexy sensual, inteligente, la más popular. Yo cuido el mundo y me gusta volar, nunca me baño el agua, quiero cuidar. Yo soy la madre y no pude evitar, haber cuidado y friado es de estar. Somos familias como las demás, de las berrinches nada que envidiar. Y lo que voy a pasar. Yo soy un trastorno y soy buena mota. Tengo un cuerpo y es otra cosa, muy poderosa en mi edición. Tengo un trasero que causa sensación. Soy el vampiro más sexy y feroz. Me llamo Aquiles con Muel de Estalón. Yo soy Oceano, el hombre de amor, existe un mito en mi pantalón. Esta es la historia de todas, de ella, la mía y de él. Esta es la historia de mujeres en 1212, cómo eso fue. Esta es la historia de todas, de ella, la mía y de él. Esta es la historia de mujeres en 1212, cómo eso fue.